Aquí en Manatea de Entre Arenas, acaba de llegar otro Luis, otro Luis que también invitamos, que es Luis Gustavo Mendoza. Para algunos que ya lo conocen, Luis Gustavo es poeta, es escritor, editor. Bueno, aquí tenemos dos escritores y editores. Vendo, empanada los sábados. Vendo, empanada los sábados. Vendo, empanada los sábados. Vendo, relleno a los domingos. Macramé. En las tardes, lava ropa y planche. Plancho también por docena. Porque la vida de poeta no da. Así es, es crítico. El arte es difícil de vender. La verdad es que es muy complicado. Bueno, y también es que el mercado es muy complicado porque también hay mucho artista. Afortunadamente tenemos gente de pintores, escultores, gente de teatro, gente que escribe. Pero que también no le han dado el valor al arte. En México, en todo México, ¿no? No existe realmente la apreciación y el valor al arte como se da en otras partes, como en Europa, Estados Unidos inclusive, ¿no? Y tendemos a desvalorizar a los artistas el trabajo que hacen. Generalmente lo queremos regalado, ¿no? Queremos el libro gratis, queremos un cuadro gratis, queremos una foto gratis. No le damos el valor realmente al que deberíamos. Y otro asunto es de que también nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Claro. O sea, cuando a uno lo invitan a algún evento y que participas con tu obra, con una lectura propia, que te esfuerzas por hacer algo y llegas, lo presentas y ya llegas no esperando una remuneración. Ya nada más lo haces por el amor que tú le tienes al arte, ¿no? Pero este... O la típica frase que nos dicen, ¿no? ¿A qué te dedicas? No, soy escritor, soy escritora, soy artista. Así está muy bien, pero ¿a qué te dedicas? Pero ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Ese es tu hobby, ¿no? Ah, exactamente. Es el problema, ¿no? Que se ubica solamente en las artes, solamente la tienen aquí en México, como que dice el compañero, en el término hobby, ¿no? Claro, ¿no? O sea, realmente hay que crear la conciencia tanto en el que consume el arte como los que producimos arte. Sí. Y eso es una actividad. Ahorabuena también a la grave crisis económica que estamos atravesando, ¿no? Y otra, ¿no? De que también las políticas de Estado le dan prioridad hoy a otras cosas, por ejemplo, a vender todo lo que queda del país y a quitarle los recursos. Yo he visto... Una gran reducción del presupuesto, ¿no? Como quitar las áreas de actividades artísticas en las escuelas o... En las instituciones, en las instituciones superior, en la clase media, bueno, perdón, en las enseñanzas medias. O sea, todo lo que huele a creación, a creatividad, a cuestiones artísticas, pues han estado los presupuestos muy reducidos, muy limitados, ¿no? Y la gente tiene que actuar de manera independiente, ¿no? Organizarse de manera independiente y sacar eventos, pues incluso con dinero del bolsillo, que por si está escaso. Y los escasos apoyos institucionales, como las becas o premios, pues generalmente ya están otorgados a determinada gente, ¿no? Así es. Están condicionados ya y entonces, pues cualquier persona que aspira a una beca o un premio, es difícilmente la va a obtener, digamos, por su valor literario o artístico. Es que también no dejan sobresalir. Hay mucha gente muy valiosa que no es reconocida porque no ha tenido los canales adecuados para poderse dar a conocer, ¿no? No conoce la jiribilla. Exacto. Independientemente de la jiribilla. Pero vámonos, por ejemplo, a la Facultad de Artes Plásticas, tiene excelentes pintores, excelentes escultores. Maestros también. Fotógrafos, profesores, todo el área académica. Y sin embargo, lo siguen vilipendiando. Y la gente es muy racista en pensar que todo lo que ellos hacen, que es un gran trabajo a favor de la cultura, creen que es muy poca cosa, que es cosa hip, que realmente no vale la pena. Y digo, ya han salido excelentes fotógrafos, voy a lo mismo, y escultores y de todo. ¿Y dónde está el valor que se les da? Sí, exacto. No lo hacen. Y es que es extraño porque muchas veces los grandes símbolos nacionales no son científicos, sino son artísticos, son grandes. Tenemos un premio Nobel, ¿no? La gente que le ha dado realce al país normalmente son la gente del arte. Exactamente. Pues hay, ¿no? Por ejemplo, esculturas de Siqueiros, algún cuadro de Siqueiros, un mural en Argentina que lo acaban de rescatar y se lo van a llevar a Nueva York porque México no dio todo el presupuesto. Hay un mural en Poza Rica de O'Higgis que se está echando a perder, se está cayendo a pedazos y los ayuntamientos no han ni siquiera movido las manos por cuidar esa parte, ¿no? Ya no digamos, perdón, darle mantenimiento o reconstruirlo o ver la manera de rescatarlo, sino que hiciera por lo menos el intento de hacer una gestión con las autoridades pertinentes, en este caso el Departamento de Cultura o con la culta directamente para poder rescatarlo, ¿no? Pero hay mucha apatía, inclusive desde las áreas grandes, ¿no? Yo creo que eso que comentaba acerca de que la gente se está organizando de manera independiente y sacando eventos y sacando muchas cosas cuando se hace de manera conjunta, es una muestra de que la gente independiente, independientemente de que el Estado o las autoridades o los presupuestos no alcancen, no sé por dónde estará el asunto, pero la gente no se ha quedado parada, ¿no? La gente sigue avanzando y sigue haciendo cosas y eso es muy importante también, ¿no? Yo creo que es cuando deben de darse, pues, voltear a ver, ¿no? A ver que la gente está trabajando y a la gente que está trabajando, pues, apoyarla, ¿no? O sea, creo que es una labor importante. Bueno, también creo que es importante también que los artistas establezcan un modo de acercarse también porque, pues, muchas veces esperan que un agente importante, un agente literario, un representante de algún museo importante, llega a su casa y lo rescate de ese ostracismo, ¿no? Y muchas veces también existe apatía por parte de los artistas, establecido principalmente por la... pues, por el rechazo que han sufrido, ¿no? Que ya no tienen ganas, ya no aspiran a ganarse un lugar dentro del mundo cultural, ¿no? Por lo mismo. Es decir, pierden, a veces, el interés por la misma apatía institucional, ¿no? Sí, exacto. Es la desmotivación. Claro, ¿no? Exactamente. Eso del desencanto, los caminos del desencanto del arte, ¿no? Exactamente. No son como yo pensaba. Exactamente. Estaba pensando en Vicentico, precisamente. Sí, no, hombre, no, está terrible. No, ya hay mucha chaviza, hay mucha gente joven, lo veíamos ahora tan solo en el lado de la poesía, de la escritura. Hay chicos que escriben maravillosamente, no tienen apoyos, no tienen becas, ni siquiera son llamados a leer a otros lados. ¿Por qué? Porque sienten que no, los hacen de menos. Sí, sí. Y esos son los valores que vamos a tener a la larga, y toda la gente que viene detrás de nosotros, pero pues donde no se les apoya, digo, mecenas, yo creo que todos tenemos un mecenas que nos trae de bonito, que nos hable bien. Pero como usted dice, por unos pocos que tienen dejadez de la cultura, afortunadamente hay muchos otros que están rescatando esto y están haciendo algo a favor de, al menos aquí en Jalapa, a favor de la cultura jalapeña. Sí, muy bien. Y bueno, y entre estas gentes que están haciendo un trabajo importante, tenemos aquí a tres artistas, que es Luis Vega, tres escritores, tres poetas, Luis Vega, Aranza, Muñoz y Luis Gustavo. Y bueno, ya llegó Luis con toda la espada desenvainada, hombre. Como decía Garcelazo de la Vega, ahora la pluma, ahora la espada. Eso es todo. Ah, bueno, entonces estamos platicando acerca del currículum de aquí, de los amigos que están presentes esta tarde. Y bueno, Luis, una cosa que me parece muy interesante es acerca de que estás haciendo algunas ilustraciones, tu dibujo. Tu dibujo es un dibujo muy particular, ¿no? O sea, un estilo, ya tienes tu propio estilo, ¿no? Bueno, sería un poco, este, muy presumido, ¿no? No sé, muy ambicioso pensar que ya tenga un estilo. Yo creo que el estilo se va a ir construyendo a lo largo, a lo largo que uno va realizando su obra, ¿no? Yo he hecho algunas ilustraciones para, sobre todo me he dedicado a ilustrar, este, portadas de discos en el, en lo que es el underground, lo que es el mundo del underground, como se le llama. Sí. Y tengo, digamos, la ilustración, me he dedicado, bueno, hice la ilustración de un libro, este, de cuentos, Omar Piña, de Omar Piña, este, Naufragios. Es una, es una, este, es un libro de cuentos en el que yo hice la portada. Sí. Pero de ahí, este, me he dedicado más a, a lo que es la, este, el mundo de la música, pero en el sentido de ilustrar discos. Ah, perfecto. Sí. Y también tienes, este, por ahí escrito algo, ¿verdad? Este, ya, ya, tienes, yo vi por ahí en la editora, tienes una, una editorial de libros virtuales, nos comentabas. Bueno, este, este, es, esto, publicado, una publicación seria aún no la tengo, o sea, he publicado esporádicamente en algunos medios, en el medio de Jalapa, en el gráfico, tiene muchos años que trabaja, bueno, que me permitía, por ejemplo, este, Carlos, este, Manuel, este, estaba yo en Art Tempestad, ¿no? Sí, así es. Una sección muy, pues, prodigiosa, ¿no? Bueno, ya, así es. Entonces, entonces, de ahí estoy con un compañero, un amigo, Abraham, este, Ramírez, donde tenemos el proyecto de una página, este, de escritores, se llama escritoresvirtuales.com, donde ofrecemos la, la oportunidad de aquellas personas para publicar de manera electrónica, de manera virtual, sus trabajos, ¿no? Es importante, es decir, tener una, la, la, algún, alguien que te, que te publique, alguien, acercarte a alguien que sea quien, quien te ayude a que tu obra sea conocida, eso es muy, es un trabajo, este, pues, también, ardo, difícil y, y muchas veces de riesgo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y, bueno, es un fenómeno bien extraño, el sentido de lo virtual, porque, como estamos comentando, fuera del aire, las personas que nos han contactado, personas, obviamente, que no han tenido ninguna otra publicación, siempre están con la idea de que es mejor la impresión física. O sea, nosotros, en lo particular, no estamos cerrados a esa situación, más que nada, esto fue como un experimento. Claro. Para realizar. Tenemos la intención de, de que esto crezca. Pero es una herramienta, ¿no? Sí, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta optativa, digamos, para poder, este, difundir nuestro trabajo, ya que, pues, de manera física, como todos quisiéramos, a veces por la economía, por los contactos y demás, es un tanto difícil, ¿no? Sí, sí, y, bueno, respetando, digamos, los nuevos criterios, ¿no? Exacto. De que algunas personas, yo entiendo las ventajas de lo que es el internet, ¿no? Los blogs. Claro, claro, claro. Pero yo soy más de lo tradicional, ¿no? Exacto. De libro impreso. Sí. Pero es una... Incluso como lector, como lector es mejor. Claro, es mejor físico, ¿no? Exactamente, pero ya hay, digamos, que es una opción viable, actualizándonos, ¿no? Sí. Adaptándonos a los tiempos modernos de la tecnología, ¿no? Sí. Pero es una opción simplemente, ¿no? Yo en particular también consigo, coincido con... Estaba leyendo un artículo... No hay como el físico, ¿no? Exacto. Estaba leyendo un artículo ayer, antier, que hablaba acerca de Inglaterra, ¿no? Que en Inglaterra los editores del libro impreso ya andan preocupados, ¿no? Claro. Porque en aquel país desarrollado, donde yo creo que todo el mundo, hasta los niños de Kindle, deben traer su Kindle. Ahora sí que los de Kindle deben traer su Kindle. Lo de Kindle está de moda, claro. Y es una moda, ¿no? O sea, y allá toda la gente está leyendo, compra y compra libros de manera electrónica. Cosa que, por el desarrollo tecnológico también del país y cultural, en nuestro país, yo veo que a mediano plazo, posiblemente a largo plazo, ¿no? No pudiera darse un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Pues está difícil, ¿no? La desaparición. Lo han pasado, pues, desde antaño, ¿no? Desde la inversión del radio dijeron que el libro iba a desaparecer, ¿no? Después la televisión y también... Cuando salieron... Cuando salieron... Claro, ¿no? Después llegaron los celulares y han llegado inventos modernos y han dicho el libro va a desaparecer y hemos permanecido todavía, ¿no? Claro. Afortunadamente. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente seguimos. No hay bibliotecas todavía. Sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, en países desarrollados, inclusive en las cárceles, las han ocupado como bibliotecas. En el caso de Holanda, ¿no? Que no hay altos índices electivos. O hay, mejor dicho, no hay porque es totalmente cero, ¿no? Han creado cárceles como bibliotecas porque no hay presos. Sí, claro. Entonces, el libro, digamos, creo que sí le quedan todavía muchos años de vida, ¿no? Sí, no. Bueno, no hay nada como una impresión. El olor, tenerlo entre las manos. Claro, presumirlo, ¿no? No tiene comparación. Y cuando lo lees y sabes que ahí es parte de... Ahí está, ¿no? Es parte de ti incluso. La biblioteca de los escritores, ¿no? Creo que también es un tanto de añoranza, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca, en la casa de ustedes, pues están seleccionados, ¿no? Los autografiados, los propios, como si fueran muchos, ¿no? No, pero sí, no es importante. Los regalados, ¿no? Los novelas, poesía, teatro, hasta... De los que se han descuidado. Sí, claro, también, pues... Y, por ejemplo, podrán tacharnos de fetichistas, lo que quieran. Pero, por ejemplo, lo podemos observar en los que somos melómanos. No hay nada... O sea, el MP3 es excelente, lo que tú quieras. Pero no hay nada como tener el LP, el DVD, el cassette, ¿no? Sí, exacto. O es fascinante... El LP en Europa todavía se sigue sacando. Sí, se sigue sacando. Hay grandes artistas, ¿no? El más cercano, pues, es Hubri, ¿no? Sí. Hablan de la fidelidad, ¿no? Pues sí, es que... Ajá. Ajá. El fidelidad del sonido. Sí, por ejemplo, los mezcladores, los DJs de Europa prefieren el LP por la cuestión técnica esa del... No, de la mezcla, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Yo soy de la época cuando estaban los... Cuando se hicieron los... Bueno, no cuando se hicieron los primeros. No, claro. Eso ya tiene un... Era que piedra, ¿no? Era que piedra, ¿no? Era que ya tiene como 80 años. Era que piedra, ¿no? Me quedaba con manivelo. No, el fonógrafo. No, no, no. Como el pica-paca. No, el pájaro ahí. Tenía mi pelito, le recía. No, pero vaya, lo que voy es de que... Me tocó a mí esa época y recuerdo que... Las agujas de los tocadiscos fácilmente se dañaban, ¿no? Sí. Y también los discos fácilmente también se rayaban, ¿no? O sea, tenés que darles un... Los niños, ¿no? Que se lo agarraban, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero era bonito también limpiarlo, ¿no? Era todo ritual. Sí, 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 ¿no? Guardarles su funda y tal. Y se ha perdido. Revoluciones, ¿no? Se ha perdido. Se ha perdido, lamentablemente, como la máquina de escribir. Escribir a mano. No, pues creo que hace... ¿Quién escribe a mano? No sé si este año o a fines del año pasado, la última fábrica de máquinas de escribir la acabamos de cerrar, ¿no? ¿Cuál, perdón? Había una compañía muy importante que hizo su última máquina de escribir. Creo que a finales de este año, del año pasado, el 2013 o a principios de este año. O sea, porque ya no se vende, ¿no? Claro, pensaba que... Pero hoy la máquina, digamos, es un tesoro que... Ya desaparecido prácticamente. Pues que se compra muy caro. Ah, desaparecido. Sí. Claro. Porque hay una caricatura por ahí que viene en Facebook, ¿no? Que está viendo un niño como su papá. Ah, sí, sí, sí. Está escribiendo a máquina y dice... Ah, sí, tiene impresora integrada. No, dice, escribe, escribe cuando escribe, ¿no? Sí, escribe cuando escribe. Sí, ¿no? Escribe cuando escribe. Miramos a lo mismo, que no se pierde el arte de escribir a mano, el arte de escribir a máquina de dibujar. Creo que a nosotros nos tocó, por ejemplo, hacer tareas y... La modernidad es muy buena. Era un poco escandaloso para los vecinos, porque vivían en la tercera planta, por ejemplo, ¿no? Claro. Y tenía que poner una almohada para la máquina para que no hiciera taca, 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 porque luego subían los vecinos a reclamar. Pero así también echabas a perder muchas hojas, ¿no? Claro. Escribías y... Ah, no, esto no. Y ahora con la compu, pues nada más le borras, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, está desde el lado... En su actual edificio, del anterior lo corrieron, es lo que no cuenta con su máquina de escribir. Pero fíjate que... Yo tuve que poner gomas a la máquina de escribir, porque en las casas usted, si se dio cuenta, tengo una máquina de escribir por ahí. Sí, 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 la ves, sí, sí. Y, por ejemplo, habla la anécdota de Gabriel García Márquez, ¿no? Que escribió 100 años de soledad totalmente a máquina. Se encerró durante 14 meses y a máquina totalmente estuvo taca, taca. No, y era un librote tremendo que le quitó, creo, más de la mitad. Sí. Sí, sí, sí. Le vino una buena parte. Bueno, vamos a seguir, porque fíjense que todavía no termino, todavía no termino de presentar a mis amigos. Y ya vamos. Y ya vamos casi a más de medio programa. Claro. No sé si vamos a otra canción. No, mejor nos seguimos, ¿no? Y vamos un poquito después a otra melodía, porque si no, ya estamos aquí encarregados. Y bueno, Aranza fue becaria del IVEC en 1998. Escribió Piel de Mar, su primer libro. Con él ganó algunos premios, ¿cómo cuáles? El Timón de Oro me viene a la cabeza, que lo hizo Darma de México. Gané un tercer lugar muy decoroso. Pero además estaba recién salido, competía con cantidad de poetas buenísimos. Me hicieron el honor de concederme un tercer lugar. Me encantó. Lo disfruté muchísimo. Así es. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, dije a mi maestro Jorge Lobillo, que en un acto de promiscuidad lo publiqué por aquí y por allá algunos de sus textos. Ahora le he hecho caso por fin con el tiempo. Sigue esperando el alma pura y bella que venga y lo publique. Vamos a dejar este un poquito más para... Pero efectivamente Piel de Mar fue el primer libro serio que publiqué con el IVEC. Y a partir de eso, bueno, seguimos escribiendo, continuamos la labor. Tienes otro que se llama Despierta al Minotauro. Despierta al Minotauro, que es inédito. El Flagelaciones, que es un libro muy pequeño que también el IVEC hizo favor de sacar. Ahora está agotado. Me encanta porque es un libro muy doloroso, muy doloroso y sin embargo está agotado. Bueno, esperemos que en estas próximas fechas podamos volver a reimprimirlo porque es muy, muy bonito, muy lindo. A mí me gustó muchísimo a pesar de que es un libro que no habla ni de la vida ni del amor. No habla de la maravilla de una madre o una hija. Me gusta, me gusta muchísimo. Pero bueno, vamos a lo mismo. Esto tiene muchas fases. Yo creo que a lo mejor como el dibujo, como otras cosas. Las personas que nos rodean, por lo general, creen que un poeta escribe nada más sobre amor. No, hay muchas. Sobre las flores. Sobre la vida, sobre la muerte. No sé, mamá soy Paquito. Actualmente está el desamor en ti. De verdad, las personas que yo a veces me topo creen que yo escribo algo muy parecido a mamá, soy Paquito, no voy a ser travesuras. Y en realidad quisiera yo escribir las cosas que hacen mis hijas, por ejemplo, pero no llego a tanto. Entonces, yo alguna vez comentaba con algunas personas por ahí que un poeta es parte de su vida de escribir, es parte de todo lo que se vive a diario. Son todas las experiencias que se tienen. Flagelaciones fue una época, una parte de mi vida y por eso salió igual que Piel de Mar. Fue una época decorosa a un hombre maravilloso. Este, que ya vi que le voy a tener que dar regalías porque efectivamente le hice dos o tres libros y no le he dado nada. Vaya, a pesar de que han pasado muchos años y me doy muy bien, por suerte. Pues que se dé por satisfecho con el libro, ¿verdad? Sí, que se dé por satisfecho. Hoy le comentaba yo a mediodía que iba yo a hablar sobre el legado que me dejó su vida y que dejó él en mi vida a partir de todos estos libros que yo he hecho, ¿no? Menos este, obviamente. Pero bueno, vamos a lo mismo. Son cosas que uno vive, son todo lo que nos rodea y a partir de eso es que uno va escribiendo el minotauro. Flagelaciones. Y bueno, ahorita vamos a hablar de tu último libro. Que es Canto para Fabián y sus Borriones. Que yo tuve la oportunidad de leer, hoy todavía no sale a la luz. Y este libro sí habla un poco de las flores y el amor. Está muy, muy bonito. La verdad que a mí me encantó. Pero es que se me pasaba algo que lo tuve que haber dicho desde el principio del programa. Lo que pasa es que nos arrancamos con el programa y no hubo, pues a mí siempre se te escapa algo, ¿no? Amigos, es que tenemos libros para obsequiar. Tenemos dos libros. Tenemos un libro de Héctor González Aguilar que nos está escuchando, por cierto, en la ciudad de Puebla. Saludos al maestro, cuentista, novelista. Exacto, también hay otras gentes que nos están escuchando y les agradecemos que nos sigan con nosotros. Tenemos otro libro publicado que se llama El Salto. Es un libro tremendo. No, no, no una cosa. Va a ganar premios en Europa. Ah, sí. No, hombre, ese libro, vaya, es una cosa. Está agotado también, ¿no? También está agotado. Pero hicimos unos especialmente para nuestros amigos aquí de Manantial Entre Arenas y, bueno, las personas que se comuniquen con nosotros a través del chat de la estación, de radioverd.info o radioverd.com o a través del Face de Alberto Calderón, de Luis Vega, de Luis Gustavo, Mendoza o de... Bueno, es que vamos a decir... De la mamá de las fieras. De la mamá de las fieras. Pero vamos a decir que... No le gusta escribir ahí, pero bueno. Es que eso lo íbamos a dejar al final, pero bueno, vamos a... De la mamá de las fieras, escriban, por favor, chicos. Que también es otro de los correos donde ustedes se pueden comunicar y, bueno, ahí van... Desafortunadamente, bueno, en esta ocasión tenemos nada más dos libros, que es más o menos la canción. Próximamente vamos a regalar otros también en contubero, digo, en cooperación con la jiribilla, ¿no? Con la jiribilla, sí, la jiribilla y Manantial Entre Arenas vamos a regalar más libros de otros autores. Algunos a lo mejor no recién desempacados, pero buenos también, ¿no? Pues todas las letras son importantes, ¿no? Y queremos también que, si ya los leímos nosotros, que también los lean ustedes, que son nuestros lectores. Nosotros los escuchamos. Y autores también, hacen la invitación a autores que si tienen por ahí libros escondidos que no han... Entonces, digamos que se ha acabado del mercadeo y quieren promoverlo, pues que nosotros nos los hagan llegar, ¿no? Claro que sí, ¿no? Nosotros aquí los promovemos con todo gusto. Bueno, miren, vamos a ir a una canción y regresamos para irnos hasta... Hasta el final del programa, ¿qué les parece?